¿Qué estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti? ¡Suscríbete! Dale like, comparte, pon la campanita, pon todo para que te lleves esa tablet. Así es, y el vinil también de Shakira, dile. Ah, también, señores, el vinil de Shakira que estamos rifando, lo hicimos todo en uno porque así somos nosotros. ¡Aquí no rifamos al panda porque le pongo a un tema! ¡Tonky-tonky-tonky-tonky! ¡Colmado! Señores, estamos de vuelta aquí en Supernamos 40 y bienvenidos al Colmado, la noticia donde no te fiemos cervezas, pero sí las primisas. ¡Adelante! Bueno, vamos con las informaciones que están de primera mano y es que el presidente habló ayer ante la Asamblea General de la ONU. El presidente habló sobre sus victorias, como por ejemplo, la pobreza monetaria ha bajado del 25.8% en el 2019 al 18.9% en el 2023. Otra cosa positiva que mencionó fue que el país produce el 90.6% de los alimentos que consume. El presidente habló de que está aumentando el autoritarismo y los gobiernos que se quieren quedar eternamente en América Latina. Y puso de ejemplo Venezuela y dijo que le está poniendo de su parte para evitar este tipo de casos con la reforma constitucional que blindaría la Constitución. También volvió a mencionar no vuelve en el 2028, aunque no lo había mencionado ante la ONU. Aprovechó y habló sobre los proyectos energéticos también que se están desarrollando. Bueno, ya claro, no puede volver en el 2028 porque... Ya lo dijo el abro, no puede echarse para atrás. No, y el límite son dos mandatos, o sea que habría que restructurar la Constitución y no creo, no creo. ¿Quién de ustedes ven como posible candidato para un 2028? Un 2028. Veo a Omar Fernández. Sí. Aunque muchas personas dicen que todavía le falta mucho, pero él está dentro de... Yo veo una Carolina Mejía. Carolina Mejía, también vemos a David Collado. David Collado tiene mucha ventaja también. También puede ser. Indotel anuncia incendio. Oye, incendio, por eso que uno tiene que saberle. Indotel anuncia encendido. Ya iba yo a decir un disparate. Él lo prendió ya, Indotel. Indotel anuncia encendido de la televisión terrestre digital. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel informó el próximo 21 de noviembre se iniciaría, se iniciará, perdón, la primera fase del encendido de la televisión terrestre digital en el país. Esta etapa inicia, inicial, abarcará el Gran Santo Domingo Distrito Nacional en la región este y la provincia de San Cristóbal como parte del proyecto. Indotel se encuentra distribuyendo un total de 940 mil cajas convertidoras de señal a los hogares vulnerables que ven televisión por antena y no cuenten con servicios contratados digital. Perdón, contratados para ver contenidos. ¿Qué fue B2? Con el fin de garantizar el acceso a la nueva señal digital. A la Tesla le cantamos la canción. La entrega será realizada por personal de la institución en coordinación con entidades religiosas y comunitarias. La televisión terrestre digital es de la transmisión de la señal de televisión digital mediante una red de repetidores terrestres, al igual que la TV análoga. La televisión terrestre digital sigue siendo gratuita, solo que la tecnología con la que se transmite es más avanzada y permite mayor calidad de lo transmitido. O sea que qué bueno, van a tener más canales. Qué bueno que se incendió Indotel con esas nuevas noticias de televisión terrestre. La importancia de leer las cosas como son. Esto se incendió Indotel. Mira, y en otra información, John Mico causa euforia en encuentro con los fans dominicanos. La trapera boricua John Mico llenó este miércoles una de las salas de Caribe en cinemas de Downtown Center de una fanaticada compuesta por niños, adolescentes y jóvenes. La artista que se presenta este sábado 28 de septiembre en Altos de Chabón, en La Romana, con su gira Soul Soul Tour 2024, se mostró feliz y amable y se tomó fotografías con los miembros del fan club oficial previo a ser entrevistada por la influencer de TikTok Jessica Judit. Una de las novedades es la banda en vivo. reveló que las canciones Arcoiris y TMZ se grabaron pensadas para tocar con instrumentos en vivos. Dijo John Mico que me gusta que cuando la gente vaya a un concierto mío, se lleva una experiencia distinta de escuchar mi música en cualquier plataforma. Al final, quiero que mis conciertos sean experiencias. Eso dijo pues John Mico. Me cae bien John Mico. Me cae bien John Mico. Y estaba viendo casualmente ese video de Jessica. Que estaba muy contenta que la habían confirmado que iba a entrevistar a John Mico. Qué chulo, Jessica Judita. La policía de Suiza detuvo a varias personas después de que se utilizara por primera vez una polémica cápsula de aspectos futuristas diseñada para permitir a su ocupante suicidarse. Según informaron el martes las autoridades, la fiscalía de Schauffer Sahang, de Swan Fong, abrió diligencias penales contra varias personas por inducción y complicidad en el suicidio. Según un comunicado de la policía que añadió que varias personas fueron detenidas sin dar detalles sobre ellas o los fallecidos, la cápsula ha generado una considerable tensión mediática y un debate entre las autoridades sobre si la permitirían. Elizabeth Baumschneider, ministra suiza de Sanidad, declaró el lunes que la cápsula no cumple los requisitos de la ley de seguridad de productos y que su uso de nitrógeno no se ajusta a las normas. Caramba, qué fuerte situación. Rayos y centellas. ¡Guau! Pero una pregunta entonces, ¿no sería eso? ¿Tú sabes qué? Deberíamos de abrir una hora del té. Ah. Sobre este tema. Piénsalo bien. Para que la gente llame, porque ustedes tienen que cooperar. Somos una familia aquí, botaforistas. Mírame, porque una gente que se quiere morir y lo hace de esa forma, no debería ser libre de morir si así lo desea. Aunque a Dios no le gusta eso. Entonces yo no sé. Es una dualidad para las personas creyentes como tú. Digo, yo soy creyente, pero digo que es más creyente como tú. ¿Es irresponsable el suicidio? Tú estás dejando a una familia llena de situaciones. Es una salida fácil. Fácil no, Maldonado. No, pero espérate. Estoy haciendo preguntas no que yo lo pienso. Estoy hablando de cosas que yo he escuchado. De personas que han tenido familiares que han tomado esa decisión. O sea, ¿qué es lo que con eso, mano? Es un tema. Caramba. Es un tema. ¿Por qué? Al Inet deberíamos de tirarle par de trabucazos ahorita sobre eso. ¿Es de eso que va a hablar? Oh, del suicidio. Señores, increíble la noticias. ¿Viene Al Inet a hablar del suicidio? Qué lindo programa, sí. Google y OpenAI afirman el pacto de la inteligencia artificial de la UE que evitan X y Meta. Más de un centenar de empresas, entre las que se incluyen Google, Microsoft, OpenAI o Amazon, se han adherido al pacto voluntario que ha promovido la Comisión Europea para desarrollar una inteligencia artificial que responde a los principios éticos, informó este miércoles la institución. Pelídicos, pelídicos, pelados, peludos, pelídicos, yo tenía una... No obstante, no lo han hecho compañías tecnológicas importantes como X, Meta o Apple. Las dos últimas incluso han frenado la introducción en el mercado europeo de sus sistemas de inteligencia artificial, alegando que tienen dudas sobre las nuevas leyes que la UE ha aprobado para regular el sector. A ellos les preocupa que las leyes sobre la AI que se empezaron a implementar en agosto en Europa sean demasiado estrictas. Apple y Meta incluso pararon la introducción de sus sistemas de AI en el mercado europeo. AI siempre dando, pues verdad, dando de qué hablar y poniendo a la gente temblorosa porque no sabemos qué puede traer. Qué nuevas cosas, ¿no? ¿En qué nos puede involucrar el AI? AI. Y en nuestra noticia loca del día, mujer de 67 años vive de vender chismes a sus vecinos. Vamos a hacer una lista de quiénes podrían tener buen éxito en ese negocio aquí en República Dominicana. A través de estas redes sociales se difundió una interesante historia que ha capturado la atención de los internautas debido a que la protagonista es una mujer de 67 años que se dedica a la ardua labor de recolectar chismes en Armenia, donde vive y está muy atenta de todo lo que ocurre para darle información completa a aquellos que le dan su dinero. El video ha sido difundido por medios de diferentes cuentas, pero la primera en subirlo fue una creadora de contenido llamada Lady Daniela, que se encarga de dar a conocer... Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura. Venga, un cuento. Intentó de dar a conocer diferentes historias de vidas de distintos personajes a través de su cuenta de Tic Tac, en la que contó que a la ciudadana le va muy bien con su emprendimiento. Mira, eso está muy bien, es que hay mucha gente que lo suelta a los chismes y no está ganando nada, entonces tiene que aprender de Lady Laura. Exactamente. De Lady Laura. Si fuera de eso, los programas de este país se hicieran millonarios. Mira, un dinero, un dinero. ¿A quiénes nominarían ustedes para que se lleve este título? El chismoso del año. La Pito, la Pito es el ganario 1 cuarto. La Pito es el ganario 1 cuarto. La Pito es el ganario 1 cuarto. Si hay información, Ali David por igual, entiendo que la mismísima Amelia Alcántara, nunca hablamos de eso porque yo no vine ese día, o era fin de semana largo cuando pasó lo de... Yo no vine tampoco esos días cuando pasó lo de Amelia, lo de Amelia Alcántara. Tu opinión te merece, hablando de chismes. Yo siempre le he dicho, soy fan de Amelia, me encanta, pero Amelia tiene que respirar un poco. Tiene que respirar un poco. Ella se ha superado muchísimo, de verdad. Se había notado un avance en su manejo, en su inteligencia emocional, pero ahí perdió todo. O sea, perdió... Está feo, está feo. O sea, como que perdió la batalla ahí porque ya ahí tú estás... Y Ana Carolina que se ve tan buena gente. Sí. Pero también, mal para Ana Carolina que se dejó cuquear en buen dominicano. Ella puede decir, sí, yo me empullé la boca y la tengo súper hinchada, por eso tengo una mascarilla ahí. ¿Cuál es el problema? Porque ahí todo el mundo ha hecho de todo. Ah, porque era por eso. ¿Fue por eso? Sí. Oye, no sabía. Mira, yo no sabía que lo hacía por eso. Gran puñado, gran noticia. Pero si es por eso, tú me hubieses lanzado un par de vasos de agua aquí en esta cabina. Y yo, y tú a mí también. Por eso. Pero quien te tira con eso soy yo, a eso que me refiero. Tengo muchas que no me apoye y estoy más linda que nunca. Y creo que al yo dejar mi belleza natural florecer, pues estoy triunfada. Entonces, gracias a quién? Una de las personas que siempre te decía. A mí, que tomó la decisión. Y quién te decía yo. Sí. Hubo una vez que usaste una mascarilla. Es más, a ti te pasó lo mismo aquí en este programa. Y yo lo dije, y yo lo dije. Ahora que le damos para atrás, cuando estamos en otra cabina. Yo tenía esa boca. No, tú no estabas, mi amor. Mira Rosemary. Vamos a buscarle la foto. Yo sí vi una foto, pero no vi la mascarilla. No, yo te la enseñé la foto. Mira, me llamé a su té ese día. Tú me la enseñaste. Yo te la enseñé. Yo dije, me va a flotar los labios. Ella vino con mascarilla ese día porque ella sí va, eso sí va a morir. Mira, eso sí va a salir con los pastelitos, tú los fríes, se le sale relleno. Óyeme, ¿qué pasó? El día antes yo me fui a apoyar. Una dona de que... Y de madrugada mi boca se puso como una mollera. Y me escribió, ¿para dónde tú estás asustada? Yo estaba asustada. Yo le escribí al doctor. No, fue una doctora en ese momento. Y le dije, hay problema, ¿entiendes? O sea, tengo la boca rarita, estoy complicada. No, no, no. Entonces, gracias a Dios, pues estaba en boga, ¿no? Lo de justo acabamos de pasar el COVID, ¿no? ¿No fue? Bueno, no se voy a decir, se voy a decir. Sí, había pasado el COVID. Y me puso mi mascarilla, mi amor. Pero yo lo dije al aire, lo que pasa es que yo no me puedo dejar ver así, mi amor. No, 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 no te podía dejar ver así. Una cosa semejante, ¿no? Déjame buscar, déjame buscar bien... Se abocataba full, ¿tú te acuerdas? Vamos a ver, vamos a ver qué fecha es, te voy a decir exactamente en qué fecha. Una inventa, una inventa. Fecha 2018. Público, público presente, no significa que no me voy a dar mi retojito. Puede ser que me dé mi bullita, mi cosita en algún momento, pero ahora mismo me encuentro en un estado actual satisfecho. Dios mío. Ay, ay, ay. En septiembre de 2020. Hace cuatro, déjame ver. En septiembre de 2020. Aquel voz cómetron. Ay, señor, reprenda. Señora, mira. Mira, esa vaina parece... Eso yo no quería que Ale me viera, pues iba aquí ya. Señores, hasta aquí el colmado de la noticia. Yo madrugué para irme a mi casa. Por ahí venimos con más de Waterford y no se vayan. ¡Gracias!